Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo cancelar vuelos en Expedia. Vamos para allá. Para esto tenemos que acceder a las reservas y seleccionar la reserva individual. Luego seleccionamos la opción donde dice solicitar cancelación en las tareas rápidas. Luego seleccionamos una opción o motivo para solicitar la cancelación en el menú desplegable que aparece. Luego marcamos las casillas para confirmar que la cancelación. Luego marcamos las casillas de motivos por el hecho de por qué queremos hacer la cancelación. Recuerda que cuando hacemos la cancelación de reserva no puede hacerse. Seleccionamos enviar y automáticamente el huésped recibirá la notificación de que queremos cancelar la reserva. Y él nos enviará un correo electrónico donde nos mostrará que ya el reembolso o cancelación se ha hecho exitosamente. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Que lo más importante dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!